La Escuela San Pedro y San Pablo, ubicada en el barrio Los Naranjos de Ñembuí, se encuentra en peligro de derrumbe y las clases iniciarán tal como está la escuela, afirmó Hugo Céspedes, integrante de la comunidad educativa de la institución. Pares y alumnos esperan la intervención del Ministerio de Educación y de la Fiscalía, ya que se pone en peligro la vida de los niños y de los docentes que desarrollen clases en las aulas. La escuela se encuentra a 500 metros de la municipalidad y no entienden por qué las autoridades no intervienen en el caso. Desde hace cuatro años denuncian la situación de la escuela, sin embargo no tuvieron ninguna respuesta según el representante. El intendente de Ñembuí, Lucas Lanzoni, se había comprometido en arreglar una de las aulas de la escuela que se encontraba en pésimo estado en 15 días. Sin embargo, eso nunca ocurrió. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.